Hoy yo crezco toda mi vida, quiero caminar contigo María. Estimados amigos que nos siguen a través de TV Estrella, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un privilegio el poderles saludar en esta oportunidad y lo hacemos precisamente desde lo que es la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, Templo de la Escuela de Cristo. En este día, Sábado Santo, en el que recordamos aquellos momentos difíciles de nuestra Madre Santísima, con esos dolores, con esos sentimientos con que ella tuvo que afrontar los diferentes pasos que llevó a su Hijo Unigénito para que, con ese sacrificio a lo que Él se expuso, de haber llegado a una muerte e incluso a una muerte de cruz. Hoy, compenetrados de ese dolor de la Santísima Virgen, ese dolor en sentimiento en la que ella tuvo que afrontar las bofetadas, los insultos, los salivazos de lo que fue objeto su Hijo. Como toda madre, como toda mujer, se preocupa y se enaltece también cuando le da ese amor a sus hijos. Pensemos, pensemos en la Virgen Santísima, que como mujer, como madre, hoy precisamente en este día santo, pues compartamos ese dolor de ella al saber, al ver que su Hijo fue sacrificado en esa cruz. Pero, con ese corazón lleno de fe, de todos nosotros, aspiramos a vivir la gloriosa resurrección. Déjame pasar la vida, Madre mía, acompañando tu soledad y tu dolor profundo. Déjame sentir en el alma el triste llanto de tus ojos y el desamparo de tu corazón. Una tarde muy particular de este sábado santo, o sábado de gloria, donde nos encontramos ya en el interior del templo de la Escuela de Cristo. Vemos ya cómo la feligresía ha hecho acto de presencia en esta plaza central. Y en el interior del templo ya se encuentran las hermanas cargadoras del turno uno, que tendrá bien levantar estandas procesionales, con un mensaje muy particular. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Un mensaje particular que nos llama a la reflexión en este sábado santo. Este sábado que es dedicado a ese momento particular de la Santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo. El tener esos dolores en ese corazón, esos dolores de ver que su Hijo yace inerte en un sepulcro, un sepulcro en el cual hoy, más que nunca, nos demuestra que Él es el Dios de amor, ese Dios que entregó la vida por nosotros, y que a pesar de esos dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz, y en ese sepulcro, hoy, se ve colmada de esa gracia y de esa presencia, a través de cada uno de estos signos, de la pasión que porta en las andas procesionales, que esta tarde, en breves minutos, saldrá a recorrer las calles empedradas de esta ciudad, y que de igual forma, saldrá a bendecir a todos aquellos y a aquellas hermanas que se aprestan a iniciar este recorrido procesional. En este día santo, día sábado, que es parte de ese trido pascual, en el que todavía tenemos y aspiramos a esa gloriosa resurrección, hoy, y compenetrémonos directamente de esa soledad, de esa soledad con que la Virgen María se presentó directamente en ese momento de dolor, y debemos de comprender a toda mujer que como mujer, y no digamos que como madre, ha sabido llevar ese camino que Dios le ha permitido y le ha concedido de una manera muy especial para guiar su rebaño, ese rebaño que es su familia, y que en un momento dado, la mujer como madre, tiene que hacer el doble papel de padre y madre. en el interior de esta parroquia podemos observar ya pues los preparativos que se dan previo a lo que será el inicio de este cortejo procesional de la consagrada imagen de María Santísima de Soledad que se venera precisamente en esta parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en el Templo de la Escuela de Cristo desde acá en Antigua Guatemala y que pues a través de las imágenes de TV Estrella pues les llevaremos y les trasladaremos hacia donde usted se encuentre estas vivencias que son de fe y de amor de devoción especialmente porque nuestra devoción a nuestras sagradas imágenes es de manera muy especial por lo tanto pues ya dentro de breves momentos se dará inicio al protocolo correspondiente previo a la salida de este cortejo procesional vemos ya directamente a las devotas hermanas cargadoras que portan el turno de honor el turno número uno con el que dará inicio este cortejo procesional y que ellas han sido precisamente las favorecidas con esa gran bendición de ser las dignas de levantar el andas procesional en el inicio de este cortejo procesional la agonía lenta de tu hijo es una de las frases muy particulares y especiales que en esta tarde se hacen presente en este decorado artístico ver a esta bella imagen consagrada de María Santísima de Soledad ver estos detalles en el interior de este templo ver a estas hermanas cargadoras ya a prestarse a llevar en hombros a tan venerada y consagrada imagen nos llama la reflexión de tener presente a María en nuestra mente y en nuestro corazón en estos momentos difíciles de su vida en estos momentos que recordamos la agonía lenta de su hijo ese hijo que fue desfalleciendo en la cruz pero que ese amor tan grande que tiene hacia nosotros le permitió vivir ese suplicio en esa cruz esa cruz que hoy está venciendo esa cruz que hoy lo tiene en un sepulcro pero que pronto vencerá la muerte la feligresía en las afueras del templo a esperas de la salida de este cortejo procesional vemos una gran diversidad de fieles devotos en espera de la salida del cortejo procesional en esta plazoleta central al igual que también personas de diferentes nacionalidades que se encuentran ya congregadas en las afueras y en el interior las hermanas del turno uno a espera de recibir las indicaciones pertinentes y ante todo el mensaje previo a esta salida de la procesión de parte del director espiritual de la hermandad y párroco de esta parroquia de nuestra señora los remedios la escuela de Cristo María Santísima de la Soledad veamente ataviada con una tunicela color negro un detalle muy particular que no tiene ninguna aplicación en hilo dorado como veíamos esa tunicela que portaba el día de ayer en su solemne cortejo procesional del santo entierro hoy porta en sus manos un rosario de igual manera una corona de espinas que simboliza ese suplicio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para redimir al género humano la Santísima Virgen en esta tarde en este día de luto porque Jesús ha muerto pero aún ella entre sus manos lleva esa corona esa corona que representa el martirio de su hijo la que le causó mucho dolor y ella también puesto que el dolor sentimental de una madre al ver los sufrimientos de su hijo pues indudablemente eso denota a que ella sentía mucho dolor son detalles muy importantes en la que hoy podemos observar la diferencia que hay entre el día viernes santo y el día de hoy sábado santo puesto que el día de ayer ella iba con sus ajuares prácticamente de color bordados en oro pero nos vamos a dejar con lo que está aconteciendo ya en el interior de este templo para que usted sea testigo también de lo que nosotros estamos viviendo acá en este momento en el interior o el que se En esta tierra el amor y el dolor van muy juntos. San Juan de la Cruz nos decía, quien no sabe de penas, no sabe de amores. Y es por esto que Cristo en el sermón de la montaña nos dio como tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Algo muy especial de lo que se vive acá, precisamente en el interior de este templo de la Escuela de Cristo. Y como les decía, previo a la salida de este cortejo procesional. En esta hora de la tarde ya podemos observar en las pantallas a la Santísima Virgen de Soledad. Que ya se encuentra en su banda procesional para poder ser levantada en hombros por las hermanas de otras cargadoras del turno número dos. Siendo el correlativo del día de hoy, ya en la madrugada, pues se tiene esta oportunidad y sobre todo esta bendición de así poder dar inicio con este solemne cortejo profesional de pésame de la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Soledad. Sin duda alguna, este momento que queda guardado en el corazón de las personas que están observando estas imágenes a través de esta transmisión por TV Estrella. Y claro, también todas las personas que se encuentran en el interior del templo. Podemos observar esos detalles sumamente particulares. Es ese ángel que pues también le entrega ese pañuelo a la Santísima Virgen para consolar esas lágrimas, esas lágrimas de soledad por la pérdida de su hijo Jesucristo. Y sin duda alguna, este detalle tan particular que se puede observar ya también al inicio de este templo, como pues lo son los pasos y pues también toda la parafernalia propia de este sábado santo. Acá en la Escuela de Cristo que enmarca también un punto sumamente particular de mucha devoción y mucho fervor en el corazón de las personas. Y ese fervor muy particular que se vive en Antiguo Guatemala ya en este sábado santo, se ve reflejado en cada uno de estos cortejos procesionales que tuvimos la oportunidad de compartir durante esta cuaresma y Semana Santa. Vamos a retornar nuevamente al interior del templo. La Escuela de Cristo 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 y pues también en la mano derecha, el rostro del señor sepultado de la Escuela de Cristo de Tai, es sumamente particulares, y podemos también apreciar a un querubín con la cruz, con esa cruz, la cual pues se redimió al mundo, y sin duda alguna, pues momentos sumamente notables, y momentos los cuales quedarán marcados en estas hermanas de otras cargadoras, que tienen el privilegio de poder sacar en este sábado santo, a la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Soledad, el sol, pues poco a poco, bajando, el sol poco a poco, pues se va, también, retornando un poco más tenue, y pues todas las hermanas devotas, que pues de igual manera el día de ayer, Viernes Santo, acompañaron el cortejo profesional de Santo Empierro, también acompañan a la Santísima Virgen, tal como lo dice el frente, acompañando tu soledad. Podemos apreciar ese rostro de la Santísima Madre, un rostro que denota ese dolor interno en su corazón, esa tristeza, saber y ver que su hijo ha muerto. Es un momento de meditación, en que todo, fiel devoto de esta bella imagen de la Santísima Virgen de Soledad, debe de pensar, debe de pensar, dedicar, y por qué no decirlo, comprender en un momento dado, profundo, pero momento profundo, para decirle a la Virgen Santísima, déjame pasar la vida, Madre mía, acompañando tu soledad. Un detalle muy importante, algo muy especial, en este mensaje catequético, que la hermandad, ha plasmado en estas andas procesionales, que portan a la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Soledad, en esta tarde, en esta tarde de sábado santo, en el que en estos momentos, la Santísima Virgen de Soledad, sale de su templo, a impartir bendiciones, a todo este pueblo católico, que le espera en las afueras, de este templo. Podemos apreciarlo, como, confeti, esos pedacitos de papel de colores, que le dan una virtuosidad, no más, a este embellecimiento, de cortejo profesional. Luego, escuchamos, La Granada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. San Juan de la Cruz nos decía, quien no sabe de penas no sabe de amores. Y es por esto que Cristo en el sermón de la montaña nos dio como tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ya la Santísima Virgen de Soledad ha iniciado su solemne cortejo presional de pésame. Podemos escuchar también de fondo el sonar de la matraca que se ha cambiado por el sonar de la campana. Y que pues también da ese luto riguroso y da pues esa pauta para poder hacer también hacer mención y referencia a ese dolor que nuestra Santísima Virgen vive en esos momentos por la pérdida de su Hijo Jesucristo. Escucharemos. Bienaventurados ya en este inicio del recorrido profesional. Bendita esta calle de los pasos, puesto que era aquí donde prácticamente ejercía el sacrificio del santo Viaclutis, el santo de Guatemala, el venerable siervo de Dios, hermano Pedro de San José de Lecancur. Amigos de TV Estrella, queremos agradecer la fineza de su atención al habernos permitido este momento histórico, este momento que hemos vivido acá en este templo de la Escuela de Cristo, desde donde ha iniciado ya su peregrinar la Santísima Virgen de Soledad. Queremos agradecer profundamente la teneza suya, estimado televidente, de compartir con nosotros este momento importantísimo. Suplicándoles, pues, de una manera especial y dándoles a conocer el recorrido, horarios de referencia de este cortejo procesional. Tal y como ustedes se dieron cuenta, ya ha salido este cortejo procesional. En la iglesia de San Francisco estará a las 16.45 horas, en el barrio de la Concepción a las 17.35. Frente a la iglesia de la Catedral, a las 17.30. Templo de la Merced, 19.05 minutos. San Sebastián, de ida, 19.45 horas. San Sebastián, de vuelta, 20.40 horas. Tanque de la Unión, 22.45 para hacer su ingreso a este templo a las 0 horas. Queremos agradecer profundamente al staff de TV Estrella por ese trabajo árduo que ha efectuado en esta oportunidad. Y, pues, creo que la misión es quedar bien con usted en el sentido de llevarle estas imágenes, como también la información importante para que usted tenga ese concepto de saber por dónde pasa y por dónde se encuentra este cortejo procesional. En nombre de los que hemos hecho esta transmisión, aparte del staff de TV Estrella, sus amigos, Benjamín Montezuma, Antony Trujillo y un servidor, Medardo Hernández, les agradecemos profundamente el favor amable de su sintonía. No pierdan la sintonía de TV Estrella porque más adelante tendremos otra actividad, otra transmisión y por ello mismo es de que les estamos agradeciendo anticipadamente y no pierdan de vista TV Estrella. Será hasta pronto. No pierdan la sintonía de TV Estrella. No pierdan la sintonía de TV Estrella. No pierdan la sintonía de TV Estrella.